Niño del alma Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte niño divino Niño del alma, vengo a cantarte, un bajo quito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte niño divino Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad Niño del alma, vengo a cantarte, un bajo quito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte niño divino Niño del alma, vengo a cantarte, un bajo quito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte niño divino Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad Niño del alma, vengo a cantarte, un bajo quito frente al portal